Hola, soy Concepción Chamorro y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho Europeo de la Competencia, la cual está comprendida dentro del plan de estudios del Máster Universitario en Dirección Internacional Contable y Financiera. Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre y a la que corresponden seis créditos STS. El desarrollo de la materia parte del estudio del significado y las bases del Derecho Europeo de la Competencia. Tras ello, estudiaremos los distintos aspectos de los acuerdos, decisiones colectivas y prácticas concertadas que se pueden producir en el mercado. El abuso de posición dominante, el control de las concentraciones de empresas y las ayudas estatales también ocuparán parte de nuestro temario. Asimismo, estudiaremos las disposiciones aplicables a otros sectores específicos y el sistema de tutela de la legislación europea sobre derecho de la competencia. Finalmente, haremos una referencia complementaria al derecho español de la competencia. Nuestra asignatura es una asignatura viva y de gran relevancia a nivel nacional y comunitario. Por ejemplo, la autorización obligatoria de concentraciones es un paso indispensable en un gran número de operaciones corporativas. En ocasiones, es asimismo un paso crítico de cuyo éxito depende que la operación pueda llevarse a efecto de la manera prevista por las partes. En este contexto, las normas de control de las concentraciones económicas cobran una esencial relevancia. Por otra parte, la lectura de la prensa jurídico-económica de actualidad nos muestra una y otra vez casos de abusos de posición de dominio o la comisión de conductas anticompetitivas. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso. En la guía docente y en la guía de estudio encontrarás información específica sobre las fechas y contenidos de cada prueba evaluable y las características y ponderaciones de cada actividad. A su vez, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña evaluación dentro de la asignatura en el aula virtual. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema, incluyendo ejemplos, noticias, vídeos o jurisprudencia relacionados con cada tema. En este espacio también tendrán lugar las videoclases de la asignatura. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Foros temáticos. Cada tema del programa tendrá su propio foro para plantear cuestiones o compartir noticias de actualidad sobre el tema. Correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura para comunicarte conmigo. Videoconferencias. Al comienzo del curso realizaré una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te han surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Además, a lo largo del curso realizaremos varias videoclases sobre temas de la asignatura. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Me alegra mucho que hayas decidido iniciar este máster. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho Europeo de la Competencia. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!